Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos al canal de Marina Castillo. El día de hoy les voy a compartir un remedio para reparar el cabello y hacerlo crecer. Si eres de las personas que tiene un pelo muy reseco y maltratado y estás interesado en convertir tu cabello dañado en un cabello más fuerte y hermoso, hoy tengo la solución para ti. Aunque tal vez te suene algo raro y extraño, el ingrediente principal de esta receta es la grenetina o gelatina sin sabor. Este remedio no solo te ayudará a mejorar la salud de tu pelo, sino que también ahorrarás mucho dinero que gastamos en salón. Los dos compuestos principales que actúan en este remedio son la prolina y la glicina. Ambas se encuentran en la gelatina. El día de hoy vamos a necesitar los siguientes ingredientes. Dos cucharadas de grenetina. Media taza de leche. Un huevo. Dos cucharaditas de vinagre de sidra de manzana. Dos cucharadas del acondicionador que usas diariamente. Dos cucharadas de aceite de oliva. Modo de preparación. Tomamos la media taza de leche y la ponemos a calentar. Una vez caliente, agregamos la grenetina. Luego añadimos el aceite de oliva, el huevo, el acondicionador y mezclamos muy bien. Para su aplicación, debemos poner en el cabello mojado. Luego de aplicarlo, envolvemos nuestro cabello en una bolsa plástica o en un gorro de ducha. Dejamos reposar por unos 30 a 40 minutos. Una vez pasado este tiempo, lavamos con nuestro shampoo de costumbre. Cuando usted hace esto, las moléculas rodean el cabello logrando tener un pelo fuerte y brillante. Para un resultado óptimo, use este remedio dos veces por semana. Luego de obtener el resultado deseado, podemos hacer uso de este remedio dos veces al mes. Mascarilla de gelatina para el crecimiento del cabello. Si no te crece el cabello y es muy quebradizo, te recomiendo usar esta mascarilla. Vamos a necesitar una taza de agua caliente, una cucharadita de grenetina, una cucharada del gel de sábila. Ponemos a calentar la taza de agua y una vez caliente, agregamos la grenetina y la sábila. Mezclamos por un minuto y aplicamos en nuestro cabello previamente limpio. Dejamos actuar por 20 minutos. Pasado este tiempo, lavamos como de costumbre. Se puede repetir esta receta dos o tres veces al mes. Bueno, espero que este artículo te haya sido de utilidad. Muchas gracias por tu visita y no olvides suscribirte a mi canal.